No te vayas ahora, espera unas horas, la puerta yo mismo quizás te abriré Te de un beso en la frente, como lo hago siempre y aunque ya no te vuelva a ver Ay no te vayas ahora, espera unas horas, que así poco a poco tu furia se da Que tu adiós me provoca, me rompe la boca y en los labios me sabe mal No me bajes los ojos, no me vuelvas la espalda, que no pienso dejar de gritar Y me hagas cuentas, no quiero, no puedo, dividir lo nuestro, mitad por mitad No recogas el cuarto, no me entregues las llaves, no hagas notas de ningún papel Que no voy a quedarme en la casa, si es que tu me marchas, también yo me iré Y no te vayas ahora, espera unas horas, la puerta yo mismo quizás te abriré Te de un beso en la frente, como lo hago siempre y aunque ya no te vuelva a ver Ay no te vayas ahora, espera unas horas, que así poco a poco tu furia se da Que tu adiós me provoca, me rompe la boca y en los labios me sabe mal No te vayas ahora, espera mañana, de día más claro verás Y tu sabes que yo por las noches, no tengo más miedo a la soledad No recogas el cuarto, no te pintes la boca y que por ti estoy ardiendo otra vez Y esta mezcla de fuego y de miedo, hay que volver todo, no te contener, no, no, no No te vayas ahora, espera unas horas, la puerta yo mismo quizás te abriré Te de un beso en la frente, como lo hago siempre y aunque ya no te vuelva a ver Ay no te vayas ahora, espera unas horas, que así poco a poco tu furia se da Que tu adiós me provoca, me rompe la boca y en los labios me sabe mal Amigo, me sabe mal Ay con el equipo Ay no te vayas ahora, espera mañana, de día más claro verás Y tu sabes que yo por las noches, no tengo más miedo a la soledad No recogas el cuarto, no te pintes la boca, que por ti estoy ardiendo otra vez Y esta mezcla de fuego y de miedo, hay que volver todo, no te contener Y no te vayas ahora, espera unas horas, la puerta yo mismo quizás te abriré Te de un beso en la frente, como lo hago siempre y aunque ya no te vuelva a ver Ay no te vayas ahora, espera unas horas, que así poco a poco tu furia se da Y esta vez que yo por las noches, que así poco a poco tu furia se da Y esta vez más Y esta vez más Lleva Arco del equipo ¡Equípate!